¡Buenas! Hoy vamos a hacer un postre Ayer nos sobraron media barrita de pan Y entonces lo que vamos a hacer es un pan perdido La receta del pan perdido es similar a las torrijas Pero mucho más húmedo y sin freír Bueno, lo vamos a acompañar con una crema inglesa Una especie de crema de vainilla Vale, lo que vamos a necesitar son unas... Yo tengo aquí cortadas unas 9 rodajitas de pan del día anterior Pero pues depende como nos vaya cabiendo en el molde Pues ya hacemos una cosa u otra 850 gramos de leche 5 huevos Unas peladuras de limón Y una ramita de canela Una manzana que necesitaremos la mitad 150 gramos de azúcar Y caramelo líquido Yo no hago el caramelo líquido Es muy fácil hacer el caramelo Ponéis unos 50 gramos de azúcar Le echáis dos cucharadas de agua Sin moverlo lo dejáis que baile Y cuando esté un poco caramelizado lo echáis Pero yo creo que los de bote Pues son muy parecidos Y te olvidas un poco del engorro de hacerlo Y más teniendo Si no tuvieras pues igual lo haces Vale, luego la crema inglesa Que lleva 50 gramos de azúcar 3 yemas de huevo 250 gramos de leche Y vainilla, esencia de vainilla Vamos a hacer las dos recetas Que prácticamente es una con una salsilla Pero bueno, vamos a ir viendo En principio lo que hemos hecho Es coger los 850 de leche Para el pan perdido Y calentarlos bien Ya lo tenemos casi hirviendo Y entonces le vamos a echar La ralladura de limón Y la canela Lo vamos a dejar que hierva Pero lo tengo que andar vigilando Porque va a subir en cualquier momento Y se nos puede perder la leche Vale, mientras Vamos a ir preparando La crema inglesa Va la crema inglesa La mitad del azúcar Lo mezclamos Con la leche Y le echamos la esencia de vainilla Que tiene un chorrito Vale, esto En cuanto lo tengamos otra vez hirviendo Lo quitamos de aquí Y lo dejamos enfriar Al igual que la otra Bueno, para la crema inglesa Lo que hemos echado es Lo que teníamos la leche con la vainilla La hemos dejado en una fuente Para que se temple Seguido esto que ya lleva un minuto y pico Para el pan perdido Lo dejamos así un poquito Que se infusione Y en cuanto se infusione bien Lo dejaremos también enfriar Hemos partido la manzana Ya hemos echado el caramelo líquido En el molde Y ahora vamos a A Echar los huevos Vale, echamos los huevos Y el azúcar Y esto intentamos Que nos coja Un poquitito de fuerza Para Que nos quede bien esponjoso Cuando lo vayamos a echar Vale, luego esta mezcla La vamos a mezclar Con el Con la leche que tenemos ahí Vale, esto Lo tenemos muy bien mezclado Ya veis Vale, mientras tanto La leche Yo creo que ya nos ha hervido suficiente Y la vamos a dejar Un ratillo En la nevera Para que se enfríe Con la intención Que Lo mismo que la crema inglesa Que No nos cuaje el huevo Entonces O templado O frío Pues Ya hemos Dejado que se enfríe Un poquito La leche Ya se ha infusionado Entonces La mezclamos Ponemos un colador Para que nos quite la nata Y no nos caiga Nada raro La mezclamos Bien, bien Y ya la tenemos Vale, entonces ahora Lo que vamos a hacer es Bueno, esperar un momentito Que vamos a terminarlo Pues ya lo tenemos preparado Ahora Lo que vamos a hacer es Empezar A poner el pan En la base Seguido Le echaremos Parte De la salsita Lo dejamos Que se hunde Un poquitín Vale Y le ponemos Un poquito No necesita más Que un poquitín De manzana Vale Y otra capita más Vale Y otro poquito De la salsita Que nos ha salido Mira Lo que vamos a hacer es Vamos a ponerle Otra capita más De pan Porque me da Que nos va a dejar Ponerle otra capita más Entonces le vamos a poner Ahora Un poquitito más De la cremita Le vamos a echar Los últimos trozos De manzana Y Le vamos a poner Otra capita más De pan Si me dejáis Un minutillo Que lo parta Vale Vamos a ponerle La última De pan Lo vamos a untar bien Vale Y Otro poquitín más De la salsa Que nos ha quedado Vale Justo hasta el borde Fijaos Joder Clavadito No pasa nada Porque Que nos quede Un poquito por fuera Porque esta es La parte de abajo Del flan Vale Pues ahora Ya hemos calentado El horno A 180 gramos Ahí A 180 grados Entonces Una vez Que lo tenemos A 180 grados Lo vamos a tener Metidito ahí Durante media hora Vale Lo dejamos ahí Media hora Y en media hora Retomamos de nuevo Vale Pues Para la crema Inglesa Terminamos de Echar El azúcar Y el huevo A la leche Avainillada La batimos Bien Bien Hemos puesto Dos cazuelitas La podrías poner Sin baño maría Pero Para que el Contacto del calor No sea Tan directo Pues lo ponéis Un poquito Al baño maría Y nada Que dé Un hervorcillo Y en el momento En que hierva Ya estaría Entonces La echamos aquí Procurad No dejarlo Mucho tiempo Porque Se podría Pegar Entonces La vamos a dejar Un poquitito En el momento En que hierva Lo dejáis Un minutito Dos minutitos Y A enfriar En mi caso A mi me gusta Más fría Que caliente Hay mucha gente Que no Pero a mi Me gusta Más fría Vale Pues vamos a dejar Que esto Coja temperatura Repito lo de antes En el momento En que hierva Bajáis el fuego Bastante Lo dejáis Justito 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 Un par de minutillos Sin dejar De darle vueltas Y ya tenemos La crema inglesa Lista Pues Ya hemos terminado De tener Nuestro pan perdido En el horno Lo he tenido 30 minutos A los 30 minutos Lo he abierto Lo he pinchado Y he visto Que todavía Salía Un poco manchado Entonces Lo he dejado Otros 10 minutos Hasta 40 Después de estos 40 minutos Lo he metido En el frigorífico Bueno Lo he dejado Templar un poquito Y luego 3 horas En el frigo Al igual Que la crema inglesa Vale Pues ahora vamos a ver Si conseguimos Desmoldarlo Sin que se nos estropee Madre mía Que buena pinta tiene Vale Pues este es Nuestro pan perdido A esto Le acompañamos En el suelo Con la crema inglesa Si os fijáis Esta es la intención Para que se mezclen Los dos sabores Y con esto Tenemos Un postre Riquísimo Muy bien Pues María Ya sabes Que puedes contar conmigo No hasta 2 Ni hasta 3 Ni hasta 5 Sino contar conmigo Adiós Música 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 ¡Gracias!